¿Qué es cimetidina y para qué sirve? La cimetidina es un medicamento cuya principal función es disminuir la cantidad de ácido estomacal. Es usada para tratar el reflujo gastroesofágico, úlceras estomacales, lesiones en el esófago y desórdenes digestivos que tienen lugar por un exceso de la producción de ácido, como el síndrome de Zollinger-Ellison. Su uso ayuda a mejorar la absorción de alimentos, y reducir las pérdidas de líquidos en el síndrome del intestino corto. Antes del parto o de una intervención quirúrgica es administrada para prevenir la secreción de ácidos, y su reflujo desde el estómago hacia el esófago durante la anestesia, reduciendo el riesgo de aspiración del contenido gástrico por el aparato respiratorio. Sin prescripción, la cimetidina también es usada para tratar la acidez con estómago agrio y la indigestión ácida. O para prevenir estas condiciones cuando son causadas por ciertos alimentos o bebidas. ¿Cuáles son las presentaciones de la cimetidina? En el mercado farmacéutico puede adquirirse este medicamento en presentaciones de tabletas, solución inyectable y solución oral. Tabletas. Además de 200, 300, 400 y 800 miligramos de cimetidina, esta presentación farmacéutica puede contener otros compuestos, como son carboximetil almidón sódico, almidón de maíz, espearato de magnesio, y promelosa, cross carmelosa, talco, lauryl sulfato de sodio, óxido de hierro, povidona y propilenglicol. Puede contener lactosa. Solución inyectable. Además de 100 o 150 mililitros de solución de cloruro sódico en agua, 9 miligramos por mililitro, la solución incorpora ácido cloídrico e hidróxido de sodio como correctores de pH. Solución oral. Cuenta con la presentación de 300 miligramos barra 5 mililitros. Los restantes ingredientes no activos pueden incluir para hidroxibenzoato de metilo, para hidroxibenzoato de propilo, propilenglicol, maltitol líquido, que contiene sorbitol, ácido clorhídrico, fosfato de hidrógeno disódico, sacarina sódica, glicirricinato amónico, saborizantes, conteniendo propilenglicol, colorante amarillo anaranjado, NUM10, colorante amarillo, NUM6, y agua purificada. ¿Cuáles son los nombres comerciales de la cimetidina? Existen dos grandes marcas para este medicamento. Alivec. Cimetase. Tagamet. No existen versiones genéricas de cimetidina. ¿Dónde comprar cimetidina y cuánto cuesta? Su precio va desde los 95 pesos mexicanos, y lo puedes encontrar en farmacias físicas o en farmacias online. ¿Cuál es la dosis de cimetidina? Por lo general se toma una vez al día a la hora de acostarse, o entre dos y cuatro veces al día con las comidas y a la hora de acostarse. A continuación se la detallamos. Administración oral. Adultos y adolescentes, 800 miligramos una vez al día, a la hora de acostarse o 400 miligramos dos veces al día o 300 miligramos cuatro veces al día con las comidas, y a la hora de acostarse durante ocho a doce semanas. No se recomiendan tratamientos de una duración superior a las doce semanas. Niños, entre 20 y 40 miligramos por kilo barra día en dosis administradas cada seis horas. Neonatos, entre 5 y 10 miligramos por kilo barra día en dosis administradas cada ocho o doce horas. Punto. Administración intravenosa. Adultos y adolescentes, 300 miligramos cuatro, diluidos adecuadamente, cada seis horas. Niños, 20 a 40 miligramos por kilo barra día cuatro en dosis divididas cada seis horas. Infantes, 10 a 20 miligramos por kilo barra día cuatro en dosis divididas cada de seis a doce horas. Neonatos, 5 a 10 miligramos por kilo barra día cuatro en dosis divididas cada de ocho a doce horas. La Asociación Americana de Gastroenterología sugiere un tratamiento de mantenimiento hasta tres años o más si la enfermedad subyacente no puede ser reducida. No obstante se recomiendan tratamientos más cortos en el caso de recurrencias sintomáticas de úlceras no complicadas. Le recomendamos consultar con un médico la dosis que sea más apropiada para cada caso particular. Contraindicaciones de cimetidina. No es recomendada la administración de este medicamento para quienes tengan sensibilidad comprobada o alergias al compuesto activo. La cimetidina no debe administrarse cuando exista porfiria. De igual forma, debe confirmarse si existe sospecha de cáncer. En casos de insuficiencias renal o hepática, personas mayores o debilitadas por alguna causa la cimetidina deberá emplearse con precaución. Debe evitarse la ingesta de alcohol al interactuar con el medicamento ya que puede agravar la condición estomacal. No existen estudios adecuados sobre su uso en mujeres embarazadas. El uso de cimetidina junto a loperamida o hidrocodona puede llegar a ser peligroso. Efectos secundarios de cimetidina. Los principales efectos secundarios conocidos de este medicamento son los siguientes. Dolor de cabeza. Diarrea. Mareos. Somnolencia. Aumento de volumen de las glándulas mamarias. Confusión. Excitación. Depresión. Nerviosismo. Alucinaciones. Otras reacciones poco frecuentes que se han documentado son. Aceleración de los latidos cardíacos, taquicardia. Disminución del número de células sanguíneas. Aumento de creatinina en sangre. Hepatitis transitoria, desaparece al retirar el medicamento. Náuseas. Vómitos. Pérdida del apetito. Fiebre. Hictericia. Orina de color oscuro. Aumento reversible de las glándulas mamarias en el varón. Ginecomastia. Disfunción eréctil reversible. Estados de confusión mental.